Oración para confiar en Dios en tiempos difíciles. Padre, te agradezco que eres el Dios de lo imposible. Tú puedes hacer cualquier cosa. Anhelo confiar en tu habilidad y no la mía. Ahora, enséñame a ver las dificultades en mi vida desde tu perspectiva. Mi responsabilidad es confiar y obedecer tu palabra. Hoy te presento esta dificultad en mi vida. Ahora, nombra una situación difícil que estás enfrentando en este momento. Ayúdame a no temer, sino a confiar en ti en esta situación. Declaro mi fe en tu capacidad para cumplir tus promesas. Confío que lucharás por mí y ganarás las batallas de mi vida. Tú eres poderoso, justo y verdadero. No tengo nada que temer contigo a mi lado. Seré fuerte y valiente, incluso en tiempos difíciles. No estaré aterrorizado ni desanimado. Porque el Señor, mi Dios, estará conmigo donde quiera que vaya. Nunca me dejarás ni me abandonarás. No es mi trabajo resolverlo todo. Es mi trabajo ponerlo todo en tus manos. Ya sabes el mejor plan para mi vida. No intentaré ningún método hecho por el hombre para hacer sólo lo que tú puedes hacer. Muéstrame tu poder sobrenatural. Enséñame a caminar por fe. Elijo depositar mi fe en tu capacidad para superar todos los obstáculos de mi vida. A través de tu nombre pisoteamos a nuestros enemigos. No confío en mi arco. Mi espada no me trae la victoria. Pero tú nos das la victoria sobre nuestros enemigos. Avergüenzas a nuestros adversarios. En Dios hacemos y podemos tener victoria. Y alabaremos tu nombre para siempre. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña a mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra y no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Salmos 16, 5 hasta el versículo 11. Padre amado, gracias por escuchar nuestra humilde oración. Pero que viene con un corazón lleno de fe en ti. Te pedimos todo esto en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amigo, repite esta oración diariamente. Amén. Gracias por ver el video. 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 Gracias.